En principio bien, todos disponibles, a ver alguno que está con alguna molestia del otro día, Richi que no llegó el otro día, a ver si llega, yo creo que puede llegar bien para el domingo, todos los demás, perfecto. Bueno, el Ejamo Villanueva, que fue un partido de alta intensidad, hay mucho un juego y el del Badajoz no va a ser menos importante. Sí, a día de hoy, con lo que queda, yo creo que todos los partidos son importantes, nosotros tenemos, para optar a la primera posición, yo creo que ganar los tres partidos, y empezando por el de este domingo, que es un partido complicado, un equipo que viene en una buena dinámica, pero bueno, un equipo que se le puede hacer daño como a todos. El objetivo sea el playoff, tener el equipo que si lo conseguía tarde o temprano, yo lo he conseguido, y ahora va a ir por el título de día. Sí, hombre, nuestro objetivo, el hecho de entrar en playoff, es para que nos diera la posibilidad de ascender, no miramos otra cosa, nuestro objetivo era el playoff para eso, entonces bueno, en caso de quedar primeros, tenemos una doble oportunidad, es relativamente más fácil poder ascender, y vamos a pelear hasta el final por eso, por intentar quedar primeros. Un Badajoz, como bien comentas, viene en muy buena racha, que se le puede hacer daño, ¿cómo se le puede hacer daño? Bueno, pues un equipo intenso, un equipo que tiene muy buenos jugadores, dos bandas rápidas, puntas que fijan bien centrales, Eder está sancionado, pero viene Francis Ferrón, que es un delantero de referencia de la categoría, y bueno, es un equipo como todos, que al final hemos intentado hacer cosas que le vayan a hacer daño, luego está el domingo el partido y ya se verá un poco, pero ya te digo, hoy en día todos los equipos son peligrosos y ganables a la vez, todos tienen sus puntos débiles, sus puntos fuertes, nosotros intentaremos que el domingo pase lo que nosotros queramos. ¿Crees que este Badajoz ha sido un poco el tapado de hace un mes, dos meses, que a lo mejor estaba ahí? Bueno, el Badajoz ya pinchará, ya pinchará, pero que al final se ha convertido en una opción real de que se coloque entre los cuatro primeros también. Yo creo que el Badajoz tiene un presupuesto como para estar arriba, o sea, no creo que sea, por ejemplo, como el San Fernando, que es un equipo que tiene un presupuesto más bajo y tiene plantilla menos larga, normal, cuando tiene menos dinero, el Badajoz es un equipo que desde el principio de liga nosotros sabíamos que habían hecho un equipo para estar arriba, no empezaron bien, pero luego han mejorado y yo creo que están en una posición en la que ellos creían que podían estar al principio de liga. Bueno, quedan dos partidos más después del Badajoz. ¿Este puede ser el más importante, el más determinante para coger moral de cara a los dos últimos partidos? Llevamos diez jornadas en las que cada jornada es el más importante y yo creo que este es el más importante porque es el que viene ahora, pero no va a ser decisivo porque luego hay dos jornadas más. Lo que está claro es que si nosotros ganamos, para empezar, les sacaremos nueve puntos a ellos, seguiremos primeros y quedando dos jornadas tendremos todas las posibilidades de quedar primeros y luego ahora hay que ver qué hacen los rivales. Pero para nosotros es importante pensar solo en este partido, en cómo hacerle daño al Badajoz, que es lo que llevo haciendo toda la semana. Yo ni he celebrado lo de, ni yo ni los jugadores, lo de meternos en play-off porque tenemos objetivos más altos ahora mismo. Dos equipos que se juegan mucho, ¿qué partido esperan? Bueno, espero un partido intenso, por esperar, espero que pase lo que hemos trabajado nosotros, pues intentar hacerles daño, intentar tener presencia en su campo y evitar situaciones de ellos de contras rápidas o de balanza de espacio. Y espero, ya te digo, poder tener el dominio y que eso se traduzca en conseguir los tres puntos, que es lo que queremos. El entrenador del conjunto pasense es un gran motivador, vendrán a por todas el Badajoz, pero bueno, aquí está el líder, ¿no? Sí, hombre, es un gran motivador y tiene jugadores muy buenos, Damián es un muy buen jugador, Francis también, Igon, David Martín. Entonces nosotros tenemos que, esto no es una guerra entrenador-entrenador, esto es un partido de fútbol en el que mis jugadores tienen que estar mejor que los suyos, hemos trabajado para que pase eso y nosotros queremos pelear la primera plaza hasta el final. Y ese no hay mayor motivo, motivación posible que ese, el quedar primero. Al igual que contra el recreativo, si no me equivoco, se está viendo mucha movilización por redes sociales, llamamiento a la afición. Es importante que en este partido sí que acuda un poquitín más en masa el equipo para prestar ese apoyo que quedan estos dos partidos que quedan. Sí, hombre, yo creo que la gente va a venir el domingo, creo que va, queremos que disfrute con el equipo, como pasó el día del recreo. Yo creo que el recreo fue un día en el que la afición fue clave, todo lo que nos ayudaron hasta el final y lo que es importante, lo que digo siempre, venga el que venga, que vengan como siempre, gente que va a apoyar al equipo y que es uno más. Y yo creo que el domingo va a haber una buena entrada y lo que queda también y esperemos poder ofrecerles un buen espectáculo, que es lo que queremos. ¿Cómo ha salido Jordi Ortega de la operación? Sí, todo perfecto, él ha salido bien, ahora tendrá que hacer un proceso de recuperación primero allí y luego ya veremos y parece que está yendo todo bien ahora. ¿Rechi qué tal está? ¿Podrá llegar al partido? Bien, bueno, ya he entrenado un poquito aparte, pero en principio puede que llegue y nada, tiene un problema muscular, pero no es muy grave.